... Soy miembro del Club de Roma y una de las cosas que hemos decidido es apoyar la iniciativa que ha tenido la gente de pregrado a nivel mundial y sobre todo en Europa en favor de la gente joven La gente joven tiene que levantar la voz y tiene que decir que les estamos robando el futuro y que hay que hacer lo posible por ayudarles y hay que enseñarles crudamente los peligros a los que nos enfrentamos y esto que de alguna manera se convierta en un movimiento político que haga sacudir las conciencias incluida la de los universitarios que de alguna manera la formación universitaria lejos de dar una visión más avanzada acerca de la sociedad lo que está haciendo es con el especialismo y la fragmentación de la formación pues entonces estamos creando en particular en mi universidad en la ingeniería pues ingenieros mercenarios que no tienen ni idea de lo que es el cambio climático que tienen un mensaje tienen una formación en ética absolutamente ridícula y que están dispuestos simplemente cuando salen a ver si digamos tienen un buen sueldo y me pongo a servir a quien me pague más entonces frente a eso hay que agitar las conciencias de toda la gente joven del pregrado, del grado, del posgrado e ir a romper la fragmentación y como en esta conferencia se está haciendo es decir, juntar las profesiones tan importantes los mensajes de la gente de leyes como los que se están haciendo desde el punto de vista de la sociología o desde el punto de vista de la tecnología o desde el punto de vista de la ciencia básica es decir, tenemos una gran responsabilidad los universitarios, los docentes, los investigadores en la formación pero no solo en la formación universitaria sino en la formación del pueblo la gente y sobre todo de la gente joven es fundamental y desde luego hay que apoyarlos hay que apoyarlos poniéndote la camiseta con ellos y poniendo la pancarta con ellos en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!